¿ETDAH podría dañar tu relación de pareja? Según un estudio, las mujeres con un esposo o novio con este trastorno en la edad adulta son más propensas a presentar depresión. Aproximadamente el 59% de las mujeres con parejas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad presentaron síntomas de depresión, una tasa similar a la de cuidadores de personas con enfermedades graves como el autismo y la enfermedad de Alzheimer. Además, estas mujeres reportaron una calidad de vida inferior en comparación con aquellas cuyas parejas tenían otros problemas de salud como esquizofrenia o ansiedad. El equipo de investigación dirigido por Adina Mayr de la Universidad Hebrea de Jerusalén concluyó que el TDAH impacta no solo al individuo sino también a sus relaciones cercanas. Sin embargo, las mujeres experimentaron una mejor calidad de vida cuando sus parejas tomaban medicamentos para el TDAH de manera constante. Las mujeres pueden mitigar algunos de estos efectos negativos cuidándose a sí mismas. Aquellas que se enfocaban en su propia salud mediante el ejercicio, actividades sociales y tiempo personal tendían a presentar menos depresión y una mejor calidad de vida a pesar de tener parejas con déficit de atención.